Soñaba despierto contigo que tú me querías Soñaba contigo mi vida que todas las noches que todas las noches me dabas un beso Soñaba que un día tendrías tu ser, soñaba chiquita Soñaba contigo andar el camino, soñaba mi amor Soñé hallar un pas allá que donde al despertar todo era de color Soñé contigo caminar dejando muy atrás mi larga soledad Soñaba despierto contigo que tú me querías que tú me querías que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches que todas las noches que todas las noches me dabas un beso Soñaba que un día tendrías tu ser, soñaba chiquita Soñaba contigo andar el camino, soñaba mi amor Soñé hallar un pas allá que donde al despertar todo era de color Soñé contigo caminar, dejando muy atrás mi larga soledad Soñaba despierto contigo que tú me querías que tú me querías que tú me querías que tú me querías que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches Soñaba contigo mi vida que todas las noches que todas las noches que todas las noches me dabas un beso Soñaba despierto contigo que tú me querías que tú me querías que tú me querías que todo era cierto Soñaba contigo mi vida que todas las noches que todas las noches que todas las noches que todas las noches me dabas un beso Soñaba chiquita Soñaba chiquita ¿Qué pasa? ¿Quién sí y threatening friends!? Mi mente years es llegue